Buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que estáis conectadas y que, bueno, vais a estar la próxima hora con nosotros. Soy Adriana Ciriza y soy la directora general de Acuaipa y junto con Ecodes, os agradecemos muchísimo todo el interés que está suscitando este tema y vuestra participación. En este caso hoy vamos a hablar de la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, sobre la nueva normativa que la Unión Europea va a lanzar y que todavía quizás quedan muchas dudas, muchas cuestiones y es una oportunidad para arrojar un poquito de luz sobre qué va a suponer, cómo se va a implementar y qué impacto va a tener en el futuro en este caso. También es una oportunidad muy buena que Ecodes y Acuaipa recoge para hablar de medio ambiente y derechos humanos, que muchas veces o en algunos entornos se habla por separado y que para nosotros son dos conceptos que van unidos de la mano. Y bueno, no quiero tomar más tiempo para que todas las personas expertas que nos acompañan hoy puedan disponer del máximo tiempo posible, únicamente animaos a que participéis en el chat. Al final del debate habrá un ratito en el que podremos dar respuestas a esas cuestiones o simplemente lanzar las reflexiones que hayamos hecho. Y nada más, doy paso a Leo Woodson, que es el director de negocios responsables de Ecodes y que va a ser nuestro moderador hoy. Leo, todo tuyo. Muchísimas gracias Adriana. Muy buenas a todas, a todos. Muy buenas tardes, mucha energía. Hoy tenemos para hablar de diferentes bloques. El primero voy a presentar el tema de los contenidos de la Directiva Europea de Debida de Diligencia a Carmen Márquez Carrasco, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla. Luego, el segundo bloque, así rápidamente, Laura Tienza, que es Head of Sector, lo que es el DG, INPA de la Comisión Europea. Nos hablará Laura sobre la implementación de la Directiva de Debida de Diligencia en instituciones de la Unión Europea. En el tercer bloque, Miquel Berraondo, que es socio de Acuaipa, como nos ha hecho la introducción Adriana, trabajará la implicación de los proyectos empresariales, tanto dentro o fuera de la Unión Europea. Y bueno, terminaremos con un ejemplo bien, bien práctico, con Rosa Soto, frente de Sostenibilidad de Acciona, que veremos en la práctica, en el día a día, cómo está llevando esta implementación. Así que rápidamente vamos por el primer bloque. Presento a Carmen Márquez Carrasco, que, bueno, la primera pregunta que lanzamos es, ¿qué contenidos serían importantes que entren en la Directiva de Debida de Diligencia? Y preguntar también, como segunda pregunta, una idea cómo avanza el proceso de adopción. Carmen. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, por supuesto, expresar mi agradecimiento a la Fundación Ecología y Desarrollo y también a COAPOS por haber contado conmigo y señalar, como no, pues a Miquel Berraondo, como el hacedor de mi participación en este evento. Realmente es un placer para mí compartir con todos vosotros, con todas vosotras que conocéis este tema desde la práctica. Yo lo trabajo más bien desde la Academia, desde una perspectiva de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, lo que significa desde el derecho en las instituciones de la Unión Europea y, por otra parte, en esta línea de trabajo sobre la responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos, como no, tanto en relación con la participación como actores de las empresas multinacionales y otras empresas en el ámbito de las relaciones internacionales, como en particular su responsabilidad, obligaciones, lo que se discute o no, en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, con esta pequeña presentación disciplinar o interdisciplinar, quería dejar sentado que la propuesta de directiva, este texto, que es realmente una recomendación del Parlamento a la Comisión para que inicie el procedimiento legislativo y contiene ya en su formato una propuesta de directiva europea, es un gran avance en el ámbito de la debida diligencia empresarial. Yo, si queréis, más adelante puedo hacer un repaso de las cuestiones que susciten en el ámbito de aplicación y contenido específico que tiene la directiva, pero voy a responder concretamente a la pregunta que se me ha formulado. ¿Qué debería tener, no? O qué debería, qué se debería aspirar en esta directiva de debida diligencia? Y yo creo que desde un punto de vista jurídico, pues se debería aspirar a dejar bien claras las violaciones en relación con la protección del medio ambiente que incidan en el cambio climático y a que figuren más claramente los riesgos vinculados al cambio climático y no solo al medio ambiente en el texto de la directiva y que esa disposición del texto de la directiva después se integre en la reforma que la directiva apunta tanto del reglamento Roma como de Bruselas, porque incidirá en la capacidad de legitimación para iniciar una acción civil o para determinar la ley aplicable. En segundo lugar, no hay referencia en el texto de la directiva al derecho penal. Hay referencia al derecho nacional y a instrumentos legislativos en sentido genérico. Yo creo que ahí la directiva, la propuesta, más adelante a lo largo del índice legislativo debería también dejar claro, en particular desde mi perspectiva, la vinculación de la actuación de aquellas empresas que en incumplimiento de esta debida diligencia lleguen a cometer o sean cómplices en la Comisión de Crímenes Internacionales para los cuales debe determinarse una sanción de responsabilidad penal internacional o incluso de responsabilidad penal de la empresa. Y en el ámbito de ordenamientos penales nacionales, ese tipo de disposiciones ya existe, y incluso alguna jurisprudencia. Yo quiero centrar ahí algunas propuestas que hay de establecer más claramente la relación de la empresa a lo largo de la cadena de valor. Ese elemento me parece positivo. La directiva no utiliza el término cadena de suministro, sino cadena de valor, y es positivo, pero eso va a plantear también dificultades en términos de vínculo jurídico y en relación con la determinación última de las responsabilidades, que es un poco la cuestión en la que yo quiero centrarme en el contenido de esta directiva. Me parece también positivo que se establezca con sentido lógico que el cumplimiento de la debida diligencia por parte de las empresas debe ser tenida en un marco, en un contexto de proporcionalidad, en relación con el impacto, el grado de impacto que una empresa tenga respecto a los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernanza. O sea que también es positivo que esta propuesta directiva en su contenido está vinculada a lo que nosotros conocemos más bien como anticorrupción o buena gobernanza. Así que, por mi parte, lo dejo aquí, salvo que más adelante pueda entrar a desarrollar algunas líneas de lo que sí establece el texto específicamente. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias Carmen. Bueno, pasamos al segundo bloque, o antes de pasar al segundo bloque, si alguno de los ponentes también queréis participar ahí en una línea, en un minuto, sobre esta pregunta que desde la academia nos traslado, Carmen. Perdona, si me permites, porque quería añadir una cuestión sobre el íter legislativo. Quería añadir que es que, ya que me formulabas expresamente esa pregunta, que es bastante inusual que el Parlamento Europeo publique un borrador de esto y recomendaciones a la Comisión Europea antes de que la Comisión haya su propia propuesta de iniciativa legislativa. Como sabéis, en el ámbito de la Unión Europea, después de la reforma de Lisboa, el procedimiento legislativo más utilizado es el procedimiento legislativo ordinario, que debe partir de una propuesta legislativa de la Comisión, que es quien tiene esta iniciativa de acuerdo con el derecho de la Unión Europea. Y esto significa o apunta a que un enfoque tan proactivo del Parlamento sugiere que hay un grado de consenso entre el Parlamento y la Comisión que ya se ha forjado. Y eso es extremadamente importante con el devenir de los últimos 20 años de la evolución de la responsabilidad social empresarial en el ámbito de la Unión Europea. O sea, que demuestra una seriedad acerca de la necesidad de una legislación de dirigencia de vida obligatoria en toda la Unión Europea y sobre el amplio alcance que va a tener esta legislación, como ya expresó el Comisario Europeo de Justicia. El texto al que nos estamos refiriendo es el texto de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que se ha publicado a principios de febrero. Ese texto de la Comisión tendrá que ser aprobado por el plenario en marzo por parte del Parlamento y transmitido a la Comisión como esta propuesta. Y la Comisión entonces tendrá que iniciar formalmente el procedimiento legislativo transmitiendo al Parlamento y al Consejo su propuesta. Y el Parlamento y el Consejo trabajarán en paralelo a lo largo de este procedimiento que puede tener varias lecturas, si será el caso. Esperamos con un sentido, digamos, optimista, que yo creo que de aquí a un año, incluso puede que menos, el texto de la directiva esté, si no casi acordado, pues en la última fase del procedimiento legislativo ordinario. Nada más. Muchas gracias. No, me da el Carmen porque, bueno, nos has respondido cómo está avanzando el proceso, ¿no? Y la veía asintiendo a Laura, Laura Tienza, de la DG de IMPA de la Comisión Europea, y bueno, la implementación de la debida diligencia en estas instituciones. Y bueno, la pregunta para Laura es cómo se aborda la nueva estructura de la Comisión, el tema de empresas y derechos humanos, ese binomio, y cómo se puede promover el tema ante las instituciones europeas. Hola, hola a todos y también muchas gracias. Me uno a los agradecimientos que decía Carmen inicialmente por la invitación hoy. Y bueno, habrá resumido muy bien dónde estamos ahora en términos de cómo avanza en el camino a la aprobación. Lo que sí quería comentar antes de responder a tu pregunta, perdona, es que a no ser que me equivoque, que Carmen tiene mucha información de primera mano, no se sabe todavía, no está decidido si va a ser una directiva o si va a ser un reglamento. En cualquier caso, será un... Bueno, pues va a ser una imposición legal, pero no se sabe todavía, a no ser que me equivoque, si va a ser un reglamento o una directiva. Lo cual cambia o cambiaría en términos de si hay que transponerlo o no por los Estados miembros y si es o no, de alcance general. Luego, en cuanto a dónde la... Bueno, pues es la Dirección General de Justicia, es decir, la comisión, como se decía anteriormente, es quien tiene la iniciativa legislativa, la potestad de iniciativa legislativa, aunque el Parlamento está siendo, como se comentaba, muy activo. Entonces, es la Dirección General de Justicia, con el comisario Reinders, quien está llevando esa iniciativa legislativa. Y desde el Parlamento, los diferentes grupos que están tratando este tema. En la comisión, ¿cómo se trata? Pues por un lado, está la Dirección General de Justicia, que es en el ámbito de la Unión Europea. Y luego, desde mi Dirección General, INPA, que tiene un nombre nuevo, antes era DEFCO, para los que estén más acostumbrados al nombre anterior, de Cooperación al Desarrollo, y ahora es International Partnerships, de Dirección General de INPA, que se ocupa de lo que es la cooperación internacional, y en particular de la cooperación en el desarrollo. Es un tema que, en mi Dirección General, tiene su relevancia en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con cambio climático, con medio ambiente, y, por supuesto, con sector privado. En la unidad en la que estoy yo, la responsabilidad corporativa y el trabajo decente es uno de los temas ahora importantes. Con la nueva reestructuración, este tema estaba antes metido en una unidad de empleo y otras cosas, y ahora se ha unido la responsabilidad corporativa junto con empleo decente a la unidad mía en la que trabajo yo, que es sector privado y clima de inversión. Es decir, yo lo interpreto como un cambio positivo hacia un mayor acercamiento de las actividades que se apoyan y el apoyo al sector privado teniendo en cuenta este enfoque. Entonces, mi unidad, por si no está indicado en el papel que no recuerdo, es la unidad de sector privado, comercio, análisis microeconómico, cambio, investment climate, o sea, clima de inversiones y empleo. O sea, tiene un título muy largo, pero por supuesto se podré, podéis, podemos, con cualquier participante podemos hablar en bilateral y se puede, y podemos ir en más detalles sobre quién trabaja dónde dentro de la dirección general o quién sería el contacto en la dirección general de justicia que esté llevando este tema. Luego, en cuanto a la incidencia, perdona, que habías preguntado, hubo un periodo de consulta público que se abrió, si no recuerdo mal, el 26 de octubre y se ha cerrado el 8 de febrero. Es decir, que la consulta pública ya se ha realizado. Entonces, la manera de conocer más cómo va el proceso pues debería ser con los actores que están implicados en ello directamente. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias por la claridad y ese nombre largo, ¿no? De la parte de microempresa y cómo están respondiendo al tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Del sector privado, del análisis microeconómico de las empresas. Solo recordarles que vamos a dejar un espacio para preguntas. Hay dos formas en el chat debajo que dice preguntas y respuestas. Por un lado, pueden hacer las preguntas ahí. Y luego también, como comentaba aquí desde la Fundación ECODES, en el chat pueden hacer preguntas que tengan desde el ámbito empresarial. Hay muchísima gente conectada, veo más de 80 personas. Y si no, seguimos ya directamente con el tercer bloque que hablamos de las implicaciones de la Directiva Europea para los proyectos empresariales dentro o fuera de la Unión Europea con Miquel de Raondo y la pregunta sería cuáles son las consecuencias de la adopción de esta directiva y, bueno, qué pasará una vez que se adopte. Pues muchísimas gracias, Leo. Bueno, yo también estoy encantado de que hayamos organizado conjuntamente entre Acuaipa y ECODES este webinar y sobre todo de que tanto Rosa como Laura y Carmen nos puedan acompañar. Y la verdad es que creo que es un debate bien interesante. Yo ahora, escuchándoles a Carmen y a Laura, me venían algunas cuestiones a la cabeza que están relacionadas con la pregunta que me hacen sobre las consecuencias y que sí que me gustaría también plantear incluso para ver también qué piensan, aprovechando que tenemos el espacio de poder conversar. Porque, por ejemplo, una de las consecuencias más importantes para mí de la próxima, de la nueva directiva pero que en realidad ya está pasando en Europa es todo el tema de la extraterritorialidad, de la aplicación del principio de extraterritorial del derecho internacional y que se pueda aplicar en los distintos marcos jurídicos europeos. De hecho, es uno de los temas a los que el informe del Parlamento al que hacía referencia Carmen lo plantea directamente a la comisión diciendo que entiende que el Parlamento da por sentado que esta nueva directiva va a tener una aplicación extraterritorial. Y eso, bueno, pues creo que genera también todo un reto bien interesante que, por ejemplo, en un país como España es curioso y ahí también un poco le lanzaría la pregunta a Carmen ¿por qué no se está aplicando la extraterritorialidad hasta ahora? Cosa que, por ejemplo, en otros países sí que está pasando. Si analizamos un poco las prácticas jurídicas o el derecho comparado en países vecinos, pues tenemos que ha habido casos interesantes de aplicación de la extraterritorialidad en Italia, en Reino Unido, en Francia, en Holanda y estamos viendo como en España ese tema no está acabando de llegar. Y creo que no es por el hecho de que estemos exentos de violaciones de derechos humanos relacionadas con las actuaciones empresariales entre otros países en este caso. Entonces, yo creo que ahí hay, bueno, la directiva, yo estoy de acuerdo un poco en el planteamiento que hacía, bueno, que planteaban tanto Carmen como Laura. Yo creo que la directiva es un momento importante, la comisión, yo estoy de acuerdo que está haciendo toda esta modificación yo también la entiendo como Laura, que creo que es un compromiso, una apuesta decidida de la comisión por abordar todos los temas de cooperación de derechos humanos y con este enfoque de debida diligencia en todo lo que tiene que ver con las empresas y la verdad es que yo creo que también, bueno, pues a la dirección de Laura, a otros departamentos se les va a dar, bueno, se les va a dar como mucha más relevancia a todo este trabajo con el sector privado en un enfoque de derechos yo creo que es importantísimo y creo que también, bueno, pues eso trae las consecuencias importantes, ¿no? O sea, el sector privado va a tener cada vez un papel más relevante también en todo lo que tiene que ver con la aplicación de derechos humanos y esta directiva va a ir un poco en esa línea, ¿no? Yo creo que, bueno, está claro que va a haber, digamos, todo lo que es la parte más procesal de este periodo de transposición que vamos a tener en cuanto a que se adopte la directiva pues el periodo de gracia que nos va a dar la comisión a los distintos países para hacer la transposición me imagino y yo espero que sea más breve que lo que fue la directiva de información financiera que fueron casi cuatro años hasta que se empezó a aplicar España fue uno de los países que más tarde hizo la transposición de la directiva para aplicarlo más tarde yo entiendo que esta la transposición de la directiva otra consecuencia importante que va a tener va a ser la revisión de muchos marcos legislativos en los países sobre todo en aquellos países que ya han legislado sobre debida de diligencia en ese caso bueno pues Francia es uno de los países pioneros a nivel de la de la Unión Europea en cuanto a legislación sobre debida de diligencia Países Bajos Reino Unido también ha legislado Alemania recientemente ha anunciado que va a sacar también una norma yo creo que esta directiva nos va a obligar a todos los países mismos a hacer una revisión del marco normativo con el que estamos aplicando todo el tema de empresas y hechos humanos vamos a tener que revisar los planes nacionales de empresas y hechos humanos en España estamos ahora bueno pues en proceso de realizar ese segundo plan nacional me atrevería a decir que el primero ha pasado con más pena que gloria digamos esos tres años de vigencia y yo creo que ahora el gran reto por ejemplo de un país como España va a ser el adoptar un plan nacional coherente con esa nueva directiva que si nos atenemos un poco a ese informe del Parlamento y las recomendaciones que está haciendo el Parlamento y a ese comentario que hacía Carmen de que parece que hay un consenso a nivel tanto político como jurídico en el ámbito europeo de por dónde tiene que ir por dónde tiene que ir un poco el marco normativo sobre la diligencia pues países como España tenemos que acelerar un poco los esfuerzos para adaptarnos a esos nuevos marcos europeos yo creo que también a nivel de y luego a nivel de los actores pues yo creo que esta directiva genera también consecuencias muy interesantes a nivel de empresas está claro que nos obliga a cambiar un poco el modelo negocio y creo que ahí Rosa nos va a contar un poco cómo lo está haciendo Acciona y creo que están haciendo esfuerzos bastante interesantes y creo que marcan un poco la pauta de por dónde tienen que ir muchas iniciativas empresariales pero creo que igual es porque yo soy un convencido de la diligencia en derechos humanos pero creo que esta nueva directiva es un paso más hacia adelante y sobre todo es un cambio importante para esa empresa esto ya no va a ser cuestión de hacer un informe como es hasta ahora los temas de sostenibilidad o los temas de cumplimiento de ODS o incluso los temas de cumplimiento de adaptarse a la directiva de información financiera aquí vamos a tener que cambiar el modelo de negocio vamos a tener que adaptarnos a un nuevo modelo de gestión de los proyectos y una vez que hagamos eso vamos a tener que informar yo creo que este para mí es el gran cambio primero tenemos que cambiar nuestro modelo actual y luego vamos a tener que contarlo porque efectivamente la directiva europea yo creo que tiene elementos importantes la vía de vigencia al final tal y como lo plantean las Ciencias Unidas es un modelo de gestión distinto basado en análisis de riesgos en análisis de impacto en planes de remediación en monitoreo socioambiental en participación de grupos de interés entonces todo eso significa un cambio bastante importante en el hacer de la mayor parte de empresas en Europa yo creo que evidentemente hay empresas que están más adelantadas que llevan tiempo tratando de integrar la vía de vigencia tratando de trabajar con impactos en derechos humanos creo que hay algunas personas que están conectadas trabajando en empresas que vienen digamos que están haciendo esos esfuerzos pero la gran mayoría está claro que el tener que hacer estudios de impacto en derechos humanos tener que hacer el plan de remediación de impactos en derechos humanos es un reto importante yo creo que en la parte ambiental todo el mundo está acostumbrado pero hasta ahora en la parte social siempre era un pequeño epígrafe en los estudios de impacto ambiental ahora esto no es suficiente vamos a tener que aplicar metodologías propias de derechos humanos para hacer estudios de impacto en derechos humanos entonces creo que va a haber un cambio de modelo importante a nivel empresarial que me da la sensación que muchas empresas o algunas asociaciones empresariales no lo están poniendo en la relevancia necesaria o no le están dando la magnitud que le deberían dar y creo que es importante muchas áreas de los negocios que hasta ahora no tenían nada que ver con los temas de sostenibilidad o los temas de derechos humanos van a tener que implicarse en los temas a las áreas de operaciones a las áreas de producción porque todo digamos el tema de derechos humanos se va a convertir en una transversal en la gestión del negocio y luego además también a nivel por ejemplo de otros grupos como puede ser la sociedad civil yo creo que también la directiva plantea retos interesantes porque yo creo que también a la sociedad civil le obliga a resituarse también un poco en relación con las empresas yo creo que hasta ahora hemos visto una labor de monitoreo muy importante de muchas ONGs y muchas organizaciones sociales que están monitoreando que están haciendo análisis de casos que están estudiando permanentemente el comportamiento de las empresas la debida diligencia de derechos humanos yo creo que nos obliga a dar también otro paso más adelante nos obliga a implicarnos en la realización de estudios de impacto en derechos humanos nos obliga a implicarnos a participar en la gestión de los modelos en la gestión de los negocios también con las empresas sobre todo si somos grupos de interés que estamos en dar influencia de los proyectos nos obliga también a participar en todo lo que son los planes de remediación en todo ese monitoreo socioambiental que se tiene que realizar entonces yo creo que ya además de monitorear y observar qué hacen las empresas tenemos que de alguna manera construir un modelo de relacionamiento en el que tenemos que dialogar y tenemos que construir juntos toda parte de derechos humanos yo creo que por ahí van algunas de las consecuencias algunos de los retos que yo plantearía de momento si te parece lo dejo aquí creo que hay algunos otros temas sobre lo que planteaba Carmen con la cadena de valor todo el tema de reparación de víctimas de violación de hechos humanos que son también temas importantes pero bueno que lo podemos ir comentando más adelante si os parece Bueno, Miquel creo que hubo una debida diligencia de cada uno Carmen, Laura Miquel yo tengo un montón de preguntas la verdad que voy a dejar ese espacio para el final si nadie se anima yo no sé si es esto de no compartir presentaciones que anima más al diálogo vemos muchos de estos webinars que presentan y todo esto pero creo que ahí al verlo en la cara a mí me surgen al menos veo 90 personas conectadas y genera mucho el diálogo así que yo lo dejaré para el final y centrarme en el bloque 4 de los retos empresariales en el proceso de adaptación ya Miquel había hecho esa entrada para Rosa Soto gerente de Acciona en la adopción de la debida diligencia en derechos humanos la pregunta sería ¿cómo afecta la directiva en el día a día de una empresa un conglomerado de empresas en lo que es Acciona y cómo se está preparando para esta nueva directiva que comentó Carmen de la parte académica también esta visión de la obra de la comisión y Miquel como experto bueno muy buenas tardes a todos a todas reiterar los agradecimientos también a CODES y a CUAYPA por la invitación y bueno sí efectivamente para nosotros como grupo Acciona la verdad que hoy día nos encontramos en un punto bastante crucial como ustedes conocerán nuestra compañía tiene un modelo de negocio directamente vinculado a la sostenibilidad es decir nosotros nos hemos propuesto que finalmente nuestro modelo de negocio provea de soluciones en estas materias ¿no? por lo tanto hoy día toda esta nueva directiva nos pilla con un cierto grado de conocimiento podríamos decir desde Acciona hemos estado adoptando los marcos de referencia desde hace ya muchos años atrás de hecho nuestro gran instrumento para ordenar todas estas ideas en materia de sostenibilidad son nuestras estrategias de sostenibilidad que se ejecutan cada cinco años y ya estamos a puerta de comenzar la tercera por lo tanto estas temáticas si bien es cierto cada día van evolucionando más no son algo 100% desconocido por nuestros equipos hemos trabajado desde ya hace muchos años con los marcos de referencia como los principios rectores de derechos humanos y empresas las directrices de la OCDE también para empresas y cómo limpiar esto en nuestra cadena de valor y por lo tanto creemos que podemos tenemos cierta posibilidad de enfrentar de buena manera todos estos cambios normativos que se van a venir sin embargo pese a ello a que hemos ido dando algunos pasos en esta línea de todas maneras nos queda una revisión muy exhaustiva de nuestros procesos y los controles asociados a estos procesos justamente para poder salvaguardar todas estas poder decir salvaguardas sociales y ambientales nosotros por la parte ambiental estamos bien confiados hemos ido la verdad hemos sido bastante pioneros en tratar de mapear todos nuestros riesgos ambientales ya hace varios años por lo tanto creemos y tenemos implementados ya sistemas que nos permiten ir dando respuesta a algunas de estas preguntas que van surgiendo a partir de la normativa pero de todas maneras estamos en pleno desarrollo de otras iniciativas yo diría que los últimos dos o tres años estuvimos haciendo una observación muy concreta y quisimos mapear cómo se estaban dando estas tendencias ustedes saben que ACCIONA está presente en los cinco continentes en más de 40 países por lo tanto lo que pase en el resto del mundo en estas materias es tremendamente relevante para nosotros entonces en este sentido los últimos años hemos estado mapeando cómo van esas tendencias hemos visto que varios países en el mundo han abordado ciertos elementos de la debida diligencia en derechos humanos ya sea a través del establecimiento de leyes políticas o planes nacionales por ejemplo yo soy de nacionalidad chilena vivo en Chile y tanto Chile y España ya tenemos y contamos con nuestros planes de derechos humanos para poder ir abordando y coordinando todas estas acciones en la promoción y en la protección de los derechos humanos así que con todo este observatorio de tendencia sumado también a otra fuerza muy importante para nuestro negocio que fue la aparición de la taxonomía de la Unión Europea y sus criterios de selección es que nosotros empezamos a desarrollar una suerte o una apuesta por una debida diligencia hoy día desde el equipo sostenible corporativo se está trabajando en un proceso que hemos denominado social safe o salvaguardas sociales entendiendo que ya tenemos bastante avanzado en materia ambiental y justamente nuestra intención es poder poner en valor todos los controles que ya habíamos desarrollado preliminarmente y gracias a todos estos marcos de referencia que mencioné anteriormente y lo que queremos hacer es migrar a un modelo que nos permita captar de manera muy temprana estos riesgos es decir hemos pensado en incorporar toda la toda la evaluación en la propia evaluación de riesgos de nuestros nuevos proyectos todas todas estas materias en derechos humanos teníamos varios criterios definidos con anterioridad los criterios ambientales forman parte de nuestros criterios de análisis de riesgo ya hace hace bastante tiempo y por lo tanto con esta con este nuevo criterio en este nuevo apartado de identificación de esas salvaguardas sociales creemos que vamos a estar en condiciones de poder levantar las alertas muy tempranas particularmente el modelo lo que busca es poder hacer en este análisis de riesgo país de nuevos mercados o aquellos mercados donde vamos desarrollando nuestras infraestructuras al momento de advertir algún riesgo en relación a vulneración a los derechos fundamentales este proyecto o este país en cuestión pasaría inmediatamente a una suerte de fase dos de observación directa una observación clínica con la intención de desplegar una debida diligencia en todos en todos sus aspectos en esos proyectos entendiendo la priorización y que de esto también vamos a adquirir muchas lecciones aprendidas en el propio proceso esto en función de poder determinar estos criterios y que sean expansivos a todos los países y todos los proyectos de nuestra organización y nuestra intención para también evidenciar el compromiso que tenemos con el resguardo el respeto y la protección de los derechos humanos es que hemos decidido que la observación directa y el seguimiento directo de estos proyectos en donde vemos mayor riesgo tendrá que estar garantizada o velada por las máximas autoridades de los países en los mercados donde estamos desarrollando estos proyectos creemos que con esto vamos a poder captar muy tempranamente estas desviaciones y poder hacer todo el resto del proceso la verdad es que esto está todo a puertas de ya comenzar a implementarse pero como sabemos que la gestión de este tipo de cambios dentro de las organizaciones no es sencilla a veces hablamos de creencias inclusive en torno a esta temática es que hemos venido haciendo un proceso yo llamaría de sensibilización y formación ya hace bastantes meses e inclusive el año pasado estuvimos trabajando en distintos proyectos no tan solo al interior de nuestra compañía estuvimos trabajando también en un benchmark para el sector de las renovables así que con varias otras compañías para también identificar cómo estaba nuestra performance en estas materias y al interior de la compañía hemos ido desarrollando varios planes de formación en primera instancia muy dirigidos para aquellas personas que están detrás de esos procesos finalmente la compañía se compone de personas que hacen acciones por lo tanto hemos enfocado bastantes esfuerzos en la formación de esos equipos que tienen ese contacto más directo tenemos por ejemplo al equipo de supply chain que ha estado también participando de todo esto todas las áreas de desarrollo de negocio los equipos propios de países en donde tenemos un trabajo social relevante un diálogo constante con las comunidades así que hemos ido enfocando esos esfuerzos ahí y bueno el año pasado también en forma de preparación para el negocio de energía nuestro equipo fue desplegando algunas primeras pilotos de evaluación todavía no llegamos a concretar una debida diligencia a cabalidad pero ya el año pasado por ejemplo hicimos todo un piloto en los cuatro países plataformas que tenemos desde el negocio de energía Australia México Chile y bueno Estados Unidos en donde quisimos evaluar a través de la herramienta del Danish Institute el QuickCheck al menos esta primera aproximación y que nos sirviera además para que esta parte formativa que estábamos abordando con los equipos pudiese tener una suerte de parte práctica así que la verdad es que como ven hemos ido claramente esto llegó para revolucionarnos concuerdo plenamente con Miquel que esto implica un cambio transformacional en muchas ocasiones o para muchas organizaciones va a significar un cambio en el modelo de negocio por lo tanto no estamos exentos de ello creemos que tenemos unos pasitos avanzados al menos en estas acciones que hemos venido acometiendo los últimos años pero sin duda habrá que revisar con un lente una lupa todos los procesos que puedan involucrar algún tipo de vulneración a los derechos fundamentales así que nada estamos bien esperanzados de que no nos pilla en mal momento creemos que hemos ido preparándonos un poquito así que hacia allá va el desafío al menos ya en un modelo concreto de empresa general Rosa bueno han sido súper eficientes los cuatro bloques hemos avanzado muchísimo gracias Carmen Laura Miquel Rosa ahora la verdad que se animó mucho el público hay preguntas súper interesantes voy a dar espacio ahora a mi compañero Charles Castro es director de análisis y estudios en ECODES y bueno vamos a trabajar en responder un poco a las preguntas a cada uno y dinamizará esta ronda de preguntas y respuestas muchísimas gracias gracias buenas tardes bueno yo creo que yo he ido y cometido aquí es un poco dinamizar el debate y he ido recogiendo varias ideas que han dejado los participantes y de momento quería abordar tres temas que han salido un poco en la sección de preguntas y el chat la primera sobre el tema de fatiga de las empresas en cuanto a un poco esta nueva vuelta de tuerca en temas de responsabilidad social y la pregunta es más un poco de qué rol juega esta nueva directiva y si no era suficiente el régimen anterior un poco más enfocado en marcos de reporting y pues alianzas multisectoriales como puede ser el global compact un poco la pregunta viene a ser si esto es necesario o decir que se está notando un poco también una preocupación desde el sector empresarial que igual esto ya está llegando un poco a un nivel de fatiga en cuanto a estos temas eso sería un poco el primer bloque de si realmente es necesario esta nueva directiva y luego ya había otra duda pregunta sobre la diferencia que había comentado Laura entre si va a ser un reglamento o una directiva porque va a tener implicaciones muy distintas dependiendo un poco la elección de eso y si se sabe si hay algún detalle en qué camino hacia qué camino se va en ese sentido y luego ya el tercer tema de debate que salió interesante es el tema de lo significativo que es el cambio del término a cadena de valor en vez de a cadena de suministro y la pregunta es un poco qué tipo de implicaciones a nivel legal puede tener esta diferencia y también a nivel de enfoque que puede tener para la empresa en la implementación de esta directiva entonces bueno si os parece si queréis empezar un poco con la parte de fatiga de las empresas igual ahí Rosa puede dar su opinión desde el punto de vista de una gran multinacional como se aborda esta nueva directiva Sí, bueno la verdad es que para nosotros esto ha venido a refrescarnos pero como una suerte de oportunidad la verdad con el primer ejercicio que hicimos al fin del 2019 respecto de la taxonomía europea nos dimos cuenta que esto iba a cobrar cada vez más relevancia para los distintos essay holders y hablando particularmente de un grupo de los inversionistas que hoy día iba a hacer llamémosle puntaje de corte y hacía la diferencia entre el interés de aquellos inversionistas por sobre todo todas estas temáticas ESG por lo tanto creemos que más allá de una fatiga probablemente dependerá mucho de los volúmenes los tamaños de las empresas los mercados donde operan o sea aquí hay una serie de variables que no podremos obviar pero más que estar fatigados yo creo que probablemente esto nos da instrucciones y orientaciones mucho más claras en el caso de una multinacional como nosotros nos ayuda también a poder mover esa aguja en aquellos países y mercados que hoy día no cuentan con una legislación robusta o esto no es realmente vinculante por lo tanto consideramos que esto nos va a permitir equiparar un poco esas brechas entre las distintas geografías y nos permite a nosotros también tener un modelo único de ejecución independiente del país o el mercado donde estemos operando así que la verdad es que más que tomarlo como algo asfixiante o algo fatigante para nosotros ha sido toda una oportunidad para encauzar nuestros resultados nuestra forma de hacer las cosas y también sin lugar a duda creemos que esto se va a transformar en una ventaja competitiva no lo hablo solo de la filantropía porque creemos que el modelo de negocio realmente no es filantrópico es sostenible y regenerativo y hacia allá estamos estamos apuntándolo así que al menos en nuestro caso creemos que en este caso más es mejor yo si me permites también por complementar un poco lo que dice Rosa también he estado un poco viendo la pregunta que planteaban yo creo que para mí es muy importante también diferenciar entre se supone que esto va a ser una norma nos va a dar un marco normativo jurídicamente vinculante una vez que se ha transpuesto a los distintos países todos los marcos que tenemos hasta ahora y en la cuestión se planteaba la norma SS21 se planteaba los digamos los compromisos de pacto mundial etcétera yo creo que ese es un marco de voluntariedad en materia de sostenibilidad en materia de responsabilidad social creo que además es muy interesante porque el informe del parlamento viene a señalar que la recomendación que hace el parlamento de adoptar un marco normativo sobre el día de vigente de derechos humanos de alguna manera lo hacen porque ven que todo el marco que hay a nivel de voluntariedad en cumplimiento de sostenibilidad de responsabilidad social no está siendo suficiente para cumplir con un tema que es clave y trascendental como es el respeto de los derechos humanos yo creo que por eso es importante que haya un marco normativo que genera obligaciones jurídicas reales sobre como es un tema tan importante como es el respeto de los derechos humanos que tienen que realizar las empresas y que se tiene que promover desde los estados entonces yo por eso sí que insistiría que a pesar de que estoy de acuerdo que hay muchas normas ya de responsabilidad social muchos índices de cumplimiento etcétera de todos esos marcos que había en relación a sostenibilidad es precisamente la carencia o la debilidad en materia de derechos humanos desde luego desde GRI hasta incluso el propio pacto mundial uno de los temas más débiles que ha habido siempre en todo este marco de reporting en el tema de sostenibilidad siempre ha sido el tema de derechos humanos yo creo que por eso es importantísimo ir a un marco normativo que genere obligaciones jurídicas y además yo creo que para las empresas es bueno porque las empresas siempre en todos los países una de sus grandes críticas por ejemplo cuando nosotros hemos estado trabajando por distintos países del mundo es el tema de la famosa seguridad jurídica las empresas quieren tener seguridad jurídica y creo que tener un marco normativo jurídico y circulante pues la seguridad jurídica de que hay que cumplir los estándares en materia de derechos humanos y que no hay otra que ir por aquí que cumplir esto Vale estupendo gracias si me permites en el mismo sentido sobre este punto yo quisiera apuntalar bien esta afirmación de Miquel que tiene toda la razón y el propio informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo hace una constatación de que las empresas están pidiendo este marco jurídico obligatorio en razones de seguridad jurídica y claro está de crear lo que se llama un level playing field de crear unas condiciones de operación que les den seguridad jurídica y que sean también no solo de certidumbre sino de igualdad de operación y funcionamiento y sometimiento a reglas para todas las empresas y por otro lado también se constata que el gran número de abusos y violaciones graves de derechos humanos se da como hoy ocurre pues en las cadenas globales de suministro y este es el punto que se quiere atacar desde esta propuesta de directiva y como también establecer un marco jurídico obligatorio y las consecuencias de sanciones y responsabilidad y ello requiere un marco jurídico hay fatiga comprensible porque en los últimos 15 años 20 años se han desarrollado innumerables iniciativas y desde luego desde la adopción de los principios rectores que cumplen su décimo aniversario la alineación de iniciativas ha sido enorme y muy interesante pero también hay que reconocer que falta coordinación entre ese tipo de iniciativas hay iniciativas de todo tipo en todos los sectores generales específicas sectoriales de organizaciones intergubernamentales no gubernamentales en fin esa diversidad también en última instancia deja los problemas de las víctimas y su acceso a la justicia sin una solución a la que se ha querido y se ha tenido que afrontar con las iniciativas legislativas de países como Francia de países como Holanda de países como los que se está todavía debatiendo en Suiza en Finlandia y Suecia en la que se acaba de adoptar en Alemania es decir que los pasos hacia la debida diligencia obligatoria responden a esta serie de factores que están presentes y en los que es necesario una armonización y a ello responde este texto de propuesta legislativa que como indica yo solo por responder también a esa pregunta como indica el propio texto del informe del Parlamento parece ser que va a ser una propuesta de directiva porque se desarrolla al final del texto que tiene 76 páginas de las condiciones de transposición Yo quería también comentar algo con respecto a esto y es que se aplica a empresas europeas aunque evidentemente tiene una implicación en las cadenas de valor globales y todavía no sabemos hasta qué nivel es decir entiendo que todavía no está definido si se va a llegar al tier 1 o sea al proveedor 1 o al tier 2 o 3 y esto cambia significativamente el nivel de profundidad de respeto de las operaciones a nivel de las diferentes cadenas de valor y esto será el draft próximo que deberá resolverlo pero hay todavía una serie de incógnitas como es esto es decir hasta qué nivel llegamos en la cadena de valor así como los tipos de obligaciones que se van a imponer y lo que ocurre al aplicarse en principio solamente a empresas europeas aunque hablemos a nivel de cadenas de valor globales también hay una pregunta y es que ocurre con empresas que no son europeas hay un gran interés en tener el mismo level playing field estamos de acuerdo pero también habrá que empujar para que esto se aplique por empresas que no son exclusivamente europeas porque entonces si no esa condición de level playing field pues no se está cumpliendo y siguiendo un poco con este hilo el tema este de la diferencia entre porque se ha elegido un poco la terminología de cadena de valor en vez de cadena de suministro de alguna manera yo creo que eso para para tener una una dimensión más expansiva de la de la directiva y esto a nivel a nivel de implementación o a nivel jurídico como esto como como implica el bueno al final cuando se se cierra un poco el proceso si me permitís yo de este tema a nivel jurídico aún no he podido estudiar todas las consecuencias últimas de las operaciones en la cadena de valor pero sí que hay que saludar que el texto del informe de que estamos al que nos estamos refiriendo se refiere a que las empresas tendrán que priorizar tendrán que priorizar a lo largo de la cadena de valor y precisamente esta serie de criterios supone evitar tener que elegir quedarse con el tier 1 o con el tier 2 quedarse con lo más cercano o con lo que se controla a lo largo de la cadena de suministro y poder llegar hasta la producción de las materias primas y como ellas se elaboran pongo un ejemplo la industria automovilística muchas compañías dentro de esta industria no conocen el origen de la materia prima que es el aluminio muchas de ellas están utilizando aluminio en coches eléctricos y en otros híbridos que esta industria describe como que son ecológicos pues bien mucho de este material está siendo extraído de países como Guinea donde decenas de pueblos de campesinos y pequeños ganaderos pero sobre todo de campesinos se han perdido por la extracción minera de este material y donde se está devastando la biodiversidad pues hay ahí un ejemplo de cómo y en cuanto a las empresas me gustaría hacer una precisión porque el artículo 2 que determina el ámbito de aplicación en el texto yo creo entender que se refería la persona que me ha precedido en el uso de la palabra Laura a que se trata de empresas no estrictamente europeas se amplía a empresas no europeas no sometidas a la legislación de un estado miembro o incorporadas por su operativa en un estado miembro pero sí que vendan servicios es decir tengan relaciones comerciales o suministren servicios en el mercado interior de la Unión Europea también ha habido un comentario una pregunta interesante que viene a comentar que la directiva europea viene a fortalecer los principios rectores en Naciones Unidas en derechos humanos y empresas y la pregunta es cómo se cree que la directiva va a contribuir a prevenir conflictos sociomentales no sé Miquel igual esto es algo que con tu experiencia creo que podrías comentar cómo lo ves esto como un instrumento que puede solucionar muchos de estos conflictos vale yo creo que la propia dirigencia en derechos humanos nos ayuda a prevenir la conflictividad socioambiental yo creo que si aplicamos la vía de vigencia estamos obligados a hacer un análisis previo de riesgos a hacer un análisis de impactos a hacer una prefectibilidad también como es un poco el modelo que están empezando a aplicar en Acciona entonces eso nos permite digamos adelantarnos un poco a la conflictividad prevenir las situaciones y construir con las comunidades con los grupos de interés a través de un proceso participativo cuáles son las mejores respuestas o las mejores soluciones a esa previsibilidad de impacto entonces yo creo que la vía de vigencia por sí misma ya es una herramienta que nos permite prevenir mitigar incluso que no se genere esa conflictividad yo creo que el tema interesante también de esta directiva es que por primera vez pasa una directiva de vía de vigencia en derechos humanos y medio ambiente yo creo que no quieren dejar de lado no quieren mantener esta dicotomía que ha habido hasta ahora entre el apartamento popular aparte de hecho más por otra quieren realmente que yo creo que es también un compromiso o una llamada que está haciendo la comisión a trabajar conjuntamente y de manera integral estos dos temas y eso yo creo que también nos va a ayudar todavía más a aplicar esa conflictividad pero yo creo que la clave aquí es en eso es en aplicar un poco la vía de diligencia tal cual la plantea el principio 17 y siguiente de los principios rectores de Naciones Unidas y cumplir con todos los elementos que según los principios rectores tienen que tener la directiva o una vía de diligencia que yo estoy seguro que los incorporarán en el texto de la nueva de esta directiva hay también varias preguntas o comentarios sobre algo que habías mencionado al inicio del debate Miquel la parte de aplicación de extraterritorialidad en España que hasta el momento no ha habido mucho movimiento a nivel judicial de litigio con casos en España y si se cree que con este nuevo marco jurídico se puede ver más actividad en esa área yo bueno yo casi preferiría que esto lo responda Carmen que sabe más que yo de este tema yo un poco la lectura que hago y cuando yo me ha tocado en alguna ocasión tratar de articular una estrategia de litigio estratégico a nivel internacional jugando con extraterritorialidades en España nos hemos encontrado que procesalmente hablando es muy complicado aplicar las extraterritorialidades en España a diferencia de otros países europeos los niveles de avales de garantías que se exigen desde el sistema desde el derecho profesional español para poder actuar digamos aplicando las extraterritorialidades en temas de derechos humanos en temas ambientales genera una situación de debilidad a los actores que quieren aplicar este mecanismo entonces yo sí creo que procesalmente hablando aquí tenemos muchas más complejidades más complicaciones que en otros países pero no sé Carmen tú qué piensas o si aquí nos ha tocado en algún otro país pero bueno yo lo veo un poco por ahí pues es realmente complicado en el ordenamiento español por las condiciones procesales de las cosas y también por los recursos que se requieren y por el marco jurídico hay que distinguir también si se persigue fundamental una extraterritorialidad en el marco de la responsabilidad civil a si se persigue en el ámbito de la responsabilidad penal lo cual llegaría también a un desarrollo muy interesante de estas cuestiones que es muy importante ambos difíciles y el penal en el ámbito español tras la reforma de la jurisdicción universal que prácticamente la ha hecho desaparecer en su versión digamos original y amplia pues tiene muchísimas pegas en el ámbito de la responsabilidad civil sería posible pero no se ha intentado yo solamente conozco un caso respecto a una empresa y su actividad fuera de España que está todavía pendiente ante el punto nacional de contacto de la OCDE en España y en ese ámbito pues lo que se aplica no es la legislación española sino las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales en el ámbito español se intentó conozco un caso en el que se intentó y se iba pensando en la vía penal una filial de ferroviar lo de Spectrum que realizaba la tramitación de los centros de refugiados y solicitantes de asilo en las islas de Nauru y Manao bajo la legislación australiana en relación con la detención de personas solicitantes de refugio asilo en las condiciones infrahumanas y terribles ahí se intentó no se pudo por un equipo que yo conocía de abogados españoles precisamente atendiendo a un estudio previo de las dificultades jurídicas y otras de recursos en el caso sin embargo posteriormente hubo una demanda contra esa filial australiana en Australia y se llegó a un acuerdo un acuerdo que no se ha desvalado que se ha mantenido cerrado no se conoce ni la indemnización a la que se llegó para las víctimas ni la consecuencia del acuerdo pero se puede decir que esa empresa salió de ahí y desde el año 2017 ya no está operando al final de 2017 2018 ya no está operando en ese territorio pero es un ámbito difícil en relación con la directiva concretamente lo positivo que creo que el texto puede aportar es que por una parte estamos en el ámbito de la jurisdicción en el sentido de la jurisdicción de la Unión Europea en el cual los jueces nacionales son los jueces del derecho de la Unión Europea como sabéis y es el juez nacional el primer juez al que se puede acudir para garantizar esta vía y eso supondrá pues una posibilidad de acceso judicial de las víctimas sobre todo si se reforman los reglamentos a los que me refería reglamentos Roma y Bruselas y por esa vía se permitiría que víctimas de otros países tal y como se contempla en relación con el lugar donde se hayan cometido los daños o donde se hayan producido esos daños y la afectación puedan recurrirse y por otro lado yo creo que también pensando en qué podría mejorar el texto de la directiva ya que se menciona en su preámbulo la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea pues una vía posible para asegurar las reclamaciones extraterritoriales sea especificar bien y eso también es un reto en qué sentido la jurisdicción tanto de los jueces nacionales como del Tribunal de Justicia puede permitir que cuando se aplica derecho y esto se convertirá en derecho de la Unión Europea cuando se aplique derecho a la Unión Europea por parte de los estados miembros y eso conlleve la acción de la empresa por ejemplo la relación del Estado a la hora de hacer efectiva la debida diligencia para las empresas u otro tipo de medidas posibles y por parte de las instituciones por ejemplo realizar un acuerdo comercial de inversiones en qué ámbitos también sería posible conseguir claramente una aplicación de la carta que permitiera las reclamaciones extraterritoriales pero la reforma de los reglamentos Bruselas y Roma que es una cuestión muy técnica más bien para privatistas yo no lo soy así que hago esta cláusula sin perjuicio de que yo no soy especialista de este tema sí que se prevé que se establezca en Europa un foro de necesidad y se está pensando en un foro de necesidad por fin en dejarlo claramente para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en otros países está clarísimo que la vía está ahí si yo creo que de alguna manera lo que lo que realmente creo que ha sido un debate apasionante y lo que lo que creo que estamos viendo y igual estamos todos de acuerdo es que la aprobación de la futura directiva puede suponer un antes y un después en cuanto a la gestión sostenible en las empresas porque estamos entrando ya en cuestiones de gestión yo creo que la mayor parte de los movimientos anteriores en cuanto a primero no entraban tanto en el tema de obligatoriedad y cuando lo hacían estaban más enfocados en la parte de transparencia informativa la parte de reporting y aquí con esta directiva entramos en realmente cuestiones de gestión de lo que comentaba antes Miquel que realmente es un cambio de paradigma en cuanto a la gestión operativa de una empresa entonces es un cambio realmente muy significativo igual no nos estamos dando cuenta de lo transformador que va a ser la directiva entonces yo creo que realmente va a ser una transformación apasionada porque realmente entra en la cuestión de cómo organizan no solo a nivel políticas de empresas sino sistemas de gestión de análisis de riesgos de gestión de esos riesgos y por último lo que comentaba también antes Miquel de sistemas de remediación y compensación entonces realmente va a ser un camino interesante desde luego desde el punto de vista no solo de gestión empresarial pero a nivel también del marco jurídico de las empresas hemos llegado casi al final del tiempo y quería un poco dar una última oportunidad para los ponentes hacer un titular de finalización de resumen si se quiere un poco cuál sería vuestros titulares de un poco del debate y bueno no sé Rosa empiezas bueno yo yo reiterar quizás sigue siendo muy autorreferente pero bueno estábamos aquí justamente representando un poquitito la experiencia de la empresa por lo tanto quería reiterar esta mirada esta mirada de la oportunidad de que muchas veces estamos confundidos con como decía Carmen como decía Miquel hay tanto marco de referencia pero todavía no llegaba aquel que le pusiera el cascabel al gato entonces tomarlo como una oportunidad no va a estar exento de dificultades es un cambio transformador así que nada yo insisto en ello y que creo que al final de este proceso vamos a poder ver los frutos de un trabajo y empresas éticas y responsables que es lo que hoy día el acontecer mundial está pidiendo a gritos así que nada verlo como una oportunidad y adelante con esta revisión exhaustiva de los procesos internos en las compañías gracias por mi parte me gustaría decir que la sostenibilidad no puede ser entendida sin la protección jurídica de los derechos humanos y del medio ambiente no sostenibilidad de grandes palabras o de un pin puesto en la chaqueta la sostenibilidad requiere derechos obligaciones y un cambio de modelo de gestión y por supuesto requiere expertos en derechos humanos y en protección medioambiental así que hay grandes esperanzas que ofrece el derecho por el derecho no solamente se consigue la paz sino también la sobrevivibilidad desde Comisión Europea bueno la dirección general de INPA que es solamente una pequeña parte de ella y no la iniciadora de esto pero convencidos como se comentaba antes de la necesidad de juntar del respecto a los derechos humanos en todas las acciones con el sector privado y de impulsar la responsabilidad corporativa creo que es un camino largo es un comienzo de un camino largo también de lo que es la aplicación de las leyes que serán definidas y también habrá falta asistencia técnica y habrá falta programas como se hacen como se ha hecho en otros ejemplos como en los minerales conflictivos o como en los programas de apoyo a las cadenas de valor de Garment etcétera tendrá que haber también apoyos en asistencia técnica porque hay programas para apoyar que esto pueda acontecer bueno pues yo me sumo a lo que ha dicho Rosa lo que ha dicho Carmen y Laura incluso también al resumen que has hecho Charles yo creo que lo habéis expresado de manera muy clara y creo que es un poco el reto que tenemos ahora todos y todas así que yo lo dejaría ahí y por mi parte sobre todo agradecer a toda la gente que ha estado hemos tenido muchos participantes y sobre todo pues a Rosa Laura Carmen por todas sus aportaciones que creo que al final desde lo que se trata de que nos echemos a juntar todos los actores de diversos ámbitos y podamos construir juntos un nuevo modelo de sostenibilidad también quería dar las gracias a todos los asistentes hemos tenido una acogida muy buena aquí yo creo que hay ganas de aprender sobre este tema y cierta preocupación segurante también desde el sector empresarial y nosotros desde luego agradecer todos los ponentes y comentar que esperamos que esto sea el primero en un ciclo de debates sobre este tema sobre debida diligencia en la empresa y agradeciendo también pues esto es una colaboración entre ACODES y ACUAIPA que creemos que será una experiencia interesante y seguir un poco en esta línea con más quizás con más debates y una que interesante que han dejado en comentario es que se puede explorar quizás en otras sesiones es cómo se va a coordinar esta nueva directiva con la directiva de información extrafinanciera entonces creo que hay mucho camino aún por aprender y ver cómo va a salir un poco cómo se va a desarrollar este tema a nivel de la directiva final y luego desde luego la implementación a nivel empresarial pues nada hemos acabado un poco más tarde de lo previsto pero agradecer a todos los ponentes a los asistentes y os damos las buenas tardes a los asistentes